Uy, buena batalla, huevos, buena batalla, puta madre Y se lo damos en 3, 2, 1, tiempo No queda bien, pero que cuando yo empecé Porque a diferencia de ustedes yo siempre aquí contesté Tú eres tan malo y aburrido Que si fuese un dinero de música seguro que serías reggae Sería retejo, pero plante lo galito Ya que hay muchos nombres, pero todos son reggae Puedes cambiar la sintonía y la música Pero cambia que tiene lo que es una forma de... Es una forma acústica, es música, es única Tranquilo porque tu muerte va a ser muy lúdica O sea, divertida La música es mi vida, pero con el can tu vida hoy día está invertida No, pero es muy malo, lucha por tu bienestar Porque a diferencia de todos ustedes yo aquí causo mi Big Bang Esto no es su género, ustedes como están Yo soy sexual, me muero por el pan Ay, por el pan, pero el pan no tengas que ser mejor Ya que soy Chernobyl y tengo generador Y te hablan de las condiciones Ya que estás contaminado por muchos protones Protones, la vida da lecciones La música te pone en diferentes posiciones Hombres y mujeres para mí son iguales Lo malo son las cosas que te salen y son muy mentales Hombres y mujeres, hay dinero y placeres Hay todo lo que quieres porque no lo entreprecedes Pero en el rap tú serías como de un igua Te siguen queriendo aunque no sepas que eres No sepas que eres y te deseo suerte Ey, y brócame a tu derecho con tu pañito verde Ey, pero estás capacitado y quedas como tu ojo un paño morado ¿Por qué te molesta el verde si el verde lo fumas? Está bien, me traves Pero mi cuna no me importa Solo va corta y corta porque al final en el bomba todo rota Ya lo saben, jurado tienen derecho a una réplica En el que pasa es el último que pasa a cuartos Tres, dos, uno Pasa H Un aplauso para Goku Black y a recetas de